La verdad son tres grandes profesionales, tres mujeres muy bellas. Vamos a comenzar esta movida de esta forma y después vamos a saber mucho más acerca de su vida, de su intimidad, que es lo que más nos gusta, de sus canciones, de sus carreras. Y aquí las presentamos. No les decimos quiénes son, alcánceles a ver. Échenles un taco de ojo. Esta es una movida muy especial, movida de viernes. ¡Vámonos! 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 ¡Ay, Dios! ¡Y nomás por eso, pues! ¡Que viva México! ¡Vámonos! 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 de otra cosa. Sí, lo que pasa es que te ven como... Siempre se piensa, ¿verdad? Como niña bonita y además no tienen a lo mejor talento, ¿no? Sí, que nada más se ponen ahí como bonita de aparador y no sabes hablar y no sabes desemboderte. En noche a noche con Loco Valdez me tenían parada en una esquina como un florero, no me dejaban hablar, no hablé en todo lo que duró el programa, en noche a noche. Por eso ahora habla mucho. Sí, no paro. Qué terrible, ¿no, Marcela? Yo creo, yo te voy a decir la verdad, y digo la verdad porque nunca digo mentiras, yo nunca pensé en si era bonita o no era bonita. Yo nada más le eché todas las ganas y le sigo echando todas las ganas y de repente alguien te dice mamacita o cuerito, ¿qué cuero estás? Ya es padre, ya es ganancia, ¿no? Pero para mí no ha sido obstáculo porque ni siquiera he pensado en eso, ¿no? O sea, no te han llamado como una belleza, sino te han llamado realmente para trabajar y además tú empezaste directamente sobre la escuela y la base de tu padre. Yo creo que me llaman por los ojos de bol. No, lo que pasa es que nunca le preguntas a la gente por qué me llaman, ¿no? Porque estoy guapa por esto y nunca me he preocupado. Pero ¿nunca te han dado, por ejemplo, un personaje en cine por el físico que tienes? Ah, pero me la dan de mala siempre, porque las güeras somos malas. Las güeras y altas somos malas. Y las guapetonas, grandotas, tremendas, siempre tienen que ser malas. ¿Por qué para villanas? ¿Por qué para amantes de alguien? ¿Por qué ese tipo de personajes? ¿Por qué no un papel de protagonista dulce, buena, con un cuerpo y un físico muy importante? ¿Por qué no? Y véanse la cara de bondad que tenemos las tres. ¿Quién la va a creer que somos malas? De ninguna manera, ¿verdad? ¿Ustedes creen que pueden llegar a ser dos? O sea, no, ¿verdad? Pero para nada. ¿No es verdad? ¿Quién se las llama para ese tipo de personajes? Es cierto, muchas veces te encuentras que quieres hacer algo diferente y te ofrecen el del antagonista, ¿no? La villana, la mala, la que hace sufrir a la Marti. Y entonces, no sé por qué será que las bonitas, bueno, yo, la verdad, tampoco yo, como Marcela, no me considero la gran cosa. Creo que eres así como pasadera a ellas. La verdad son muy bellas. Muy bellas, sinceramente, de verdad. Pero bueno, no sé, también las villanas son muy, pues es muy sabroso interpretar a una villana, ¿no? Las villanas son muy buenas. Yo tuve la suerte que cuando hice la novela Seducción, yo me sorprendí porque me llamaron para, me llamaron y yo, como yo solamente hacía cine, me llamaron para televisión, yo dije, ay, yo hago lo que me dé, ¿no? Y me dicen, pues vas a ser la buena, pero ponte a dieta, tienes que estar muy flaca. Y luego me recogieron el pelo toda la novela. ¿Pero más grande de lo que está? Pues no sé, pero me pusieron a dieta, eso te digo. Y además, no me dejaron soltarme el pelo porque me decían que era demasiado glamoroso y que las buenas no pueden andar con el pelo suelto. Entonces, toda la novela hasta el final que se vuelve medio atrevidona, me lo contaron. En la gran mayoría de las novelas tienen que ser con cara de desnutrida, ¿verdad? Tienen que ser muy amoladas. Con la ojera. El pelo a lo mejor sí recogido, sucio, o despeinaditas, ¿verdad? O demasiado simples para después a lo mejor dar el clásico cambio de Pygmalion o de... ¡Ah, qué barbaridad, qué cambio! Pero es verdad lo que estás diciendo y es muy interesante lo que... Tú te salvas con esa cara tan divina que tienes, pero yo me sentía muy triste sin mi pelo porque yo pienso que el pelo, en mi caso, es mi personalidad. Es un marco para la cara. Entonces, yo me sentía rarísima. Además, me hacían unos peinaditos rarísimos. Porque diario querían uno diferente. Entonces, claro, en un desfile de peinados. Todas las que nos gusta el pelo largo, comprendemos muy bien a Sansón, ¿verdad? Porque a todas nos ha pasado una vez que llegas a algún salón de belleza y te cortan de mazo, te cortan el pelo y sales toda así como... Como tristona. Yo extraño realmente mis pelos largototes. Los extraño mucho. Bueno, pero es muy bonito el cambio. Pero mira nada más. ¡Qué pelucona me voy! ¡Oye! ¡Oye, Alfredo! Ahora nos peinó a todas, Alfredo. ¿Ya se fue? Que saca... ¡Ah, ya! ¡Ah, ya está! ¡Saca todo! ¡Allá está el Alfredito que nos hace todo, todo! Nos cambia el pelo, no nos pide... No nos pide permiso, nos pide... A ver, ven y ¡chum! Ni Danas tampoco nos pide. A mí me hizo una obra importante, dices. Pero yo tampoco nos pide. ¡Qué divino es Alfredo! No nos cobra absolutamente nada. Sí, porque todo mundo pide, cara. Todo mundo pide algo. ¿Qué me das? ¿Qué te doy? Y entonces... ¡No, y luego te pide! Estamos hablando de pelos, de pelos. Y Alfredo no nos pide nada. Nada. Nada más amistad. Nada más nos da amistad. Mucha amistad. Y más bien... Ya no te echamos más porras porque ya no podemos, Alfredo. ¿Qué? Pero dentro de todo esto yo creo que el cambio es muy positivo, ¿no? Una mujer a veces que te cansas de verte o rubia. Yo antes estaba rubia, mucha gente me ubica de rubia, pero llegó el momento en que me cansé y me cambié el tono de cabello y me lo dejé así. Y me encanta y a veces pues que te pones las lucecitas o que te lo enchinas o que te lo alacias o que haces algo. A ver, ciérrate en un close-up. Mira qué guapura de mujer. Ciérrense cada una de ellas, por favor. Son tres bellezas totalmente distintas. Es la castaña con ojos claros, la morenaza de fuego tremenda, con unos ojototes y la rubia de ojos verdes. Eres coquetona, fíjate. Yo te he visto siempre cuando veo televisión como... Es necesario, ¿verdad? Ser coquetona. Me gusta, me gusta. Estarle del alma. Sí, sí. Sí, yo creo que se le diría a mi papá porque mi papá también con los ojos de bolsa. Él no movía los ojos, movía las bolsas. No, señora adorable, la verdad. Porque mantiene la sensual natural porque eso es otra cosa. Hay mujeres que son llamativas, otras son sensuales y hay cosas que no puedes fingir porque son inherentes a tu personalidad, ¿no? Y ella es sensual natural. Ahora que digo, ¿por qué me llamaron a este programa? Porque yo decía con esos tercios de cuero es yo que tengo que ir que hacer ahí. Ya sé. Porque soy sensual. Pero es verdad también lo que dicen. La sensualidad no es gratis. Y hay gente, hay artistas sensuales que se hacen las sensuales. Y hay unas que la traen ya natural, ¿verdad? Claro. Y eso es lo que sale, ¿no? Y eso les hace... Ay, de las de acá. Sí, sí. ¿Verdad? ¿A poco no la han visto en la tele? Sí. Y Maribel, ¿cómo es? Maribel es más, este, ¿cómo qué? Más, este, candorosa, ¿no? Para la sensualidad. Yo no me... Es exuberante. Yo no me... Es exuberante. Yo sí creo que yo soy llamativa pero que no soy sensual. Porque en mi trato personal no soy nada sensual. Soy llamativa por mi tipo porque, claro, soy morena y como me he visto y todo y más para los palenques y para las presentaciones. Pero no me considero sensual. No te considero. No. Ni ni eres de las que de repente voltea y juegas. Ah, no. La coquetería... Coqueta sí soy. Ah, bueno. Y muy femenina, muy femenina. Todas, por supuesto. ¿Puedes decir algo que me dijo un compañero muy querido platicando de ti porque es una compañera divina, Maribel. Sí, sí. Porque aparte de ser guapísima y lo digo en serio, canta bonito, es tiñe un ángel con la gente precioso y este... Y una vez que trabajamos... Bueno, todo el mundo hemos trabajado con el grandote, el chiquilín le decimos con Jorge Vargas y llega y me dice no, es que trabajé con la Maribel y ¿qué crees que le dije? Porque la odio, caray, la odio. ¿Por qué la odio? Es que le dije oye, seguramente tú tienes el pie plano. Y le... Te dijo, ¿no? Y que le dijiste ¿por qué? Porque algún defecto debes de tener. Gracias. Es cierto. Son tres bellezas. Miren, qué bonita, doná. Son tres lindas compañeras que echarse de porras entre mujeres y enfrente de la cámara bien pocas veces se da. Así que disfrútenlo, disfrútenlo. No, yo puedo decir que a nivel... Sí, es... Somos amigas de hace mucho tiempo, somos como hermanas, nos queremos muchísimo y ella es una persona, es... Yo lo digo, es buena, buena, pero buena, de veras. No tiene un... Pero así una pizca de malicia. Fíjense, nada más. Parece que les pagué. Ahora, fíjate tú. Parece que les pagué. Levántate. Bueno, yo me voy a cantar porque ya... No, 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 levántate para que te vean, para que chequen el dato. Fíjense. Siendo, siendo buenas y estando buenas, ¿por qué le dan personajes de villanas? Yo me voy a... Yo no digo que sea buena. ¿No que sea buena? Ah, no. O sea, sí, cómo no, claro. Me parece que les pagué, ¿te das cuenta? Todo el mundo hablando bien de mí. Hay que mocharse, hay que mocharse. No huyas, cobarde. Ah, se va a ir a cantar. Me parece muy bien. Maribel Guardia va hasta otro lado del estudio y yo les pregunto de algunos de los personajes o cuando las han llamado a trabajar a ustedes, ¿hay algo que les haya molestado porque realmente las llamaron por su físico? Ay, sí, muchas veces. A mí en... Pues hay en muchos libretos de cine que dices, ¿para esto me llamaron? Nada más para ponerme ahí de bonita o en bikini porque para eso te dicen... O el desnudo clásico, ¿no? Sí, sí. Entonces dices, no es posible, señores, pues ¿por qué? ¿no? Digo, a lo mejor... Tú sigues una línea y la tienes que cuidar. Yo nunca he hecho desnudo y sin embargo, pues no sé, te mandan esas cosas entonces los productores ya saben que no lo hago y sin embargo te siguen mandando. Entonces, ¿por qué, no? Creo que hay que saber diferenciar. Es cierto. Hay varias veces que te han molestado ese tipo de cosas. ¿Y a ti, Marcela? Yo pienso que al principio te puedes molestar porque tú misma estás aprendiendo, ¿no? Pero, pues después te das cuenta que siempre que alguien piensa en ti pues realmente es bueno que piensen en ti. Claro. Y en manos de uno... El problema es cuando piensan en ti nada más para tu físico. Ese es el grave problema. En manos de tuyas está enseñarle a esa gente con todo cariño y además yo así lo he hecho porque me ha llamado para películas donde tenía que decir unas palabrotas que las digo en la casa pero cuando estoy contenta de gusto. Cuando estoy muy enojada. Muy enojada. Pero para decirlas este... Yo pienso mucho en eso. Yo tengo una hija y tú que eres mamá. Sí. Este... A mí no me gustaría que en el futuro mi hija un día... Porque el cine permanece. Es cierto. Para siempre. Que un día mi hija prendiera la televisión y viera a su mamá como carretonera o desvestirse no me gustaría, ¿no? La verdad que sí. Pero lo importante es estar en uno en educar a la gente a los productores a los empresarios que sepan qué es lo que tú haces porque puedes salir escotada puedes salir con un vestido corto puedes echarte un albursito dos, tres, cuatro pero hasta donde tú, yo tu dignidad tu... tu cabeza tu educación tu cuna te lo permitan más allá de eso no. Vamos a ver la verdad para que conozcan ustedes también que no nada más y se den cuenta que no nada más la belleza es física y por fuera sino que también el talento existe. Vamos a escuchar a Maribel Guardia aquí en La Movida ¡Bienvenida! ¡Guapa! ¡Bienvenida! A ver el mariachi déjenme que me presente yo soy la María del raso Botosme quien antes perdi la inocencia por las inquirencias del teniente Cosme también quiero paladearle que fui medio novia del sargento Guido lo que pasa es que este año ya hace quince días que fue transferido yo soy la María 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 es mi gracia pero a mí me llaman María de los guardias yo soy la María no ando con razones llevo por mi cuenta cinco batallones yo nací en el comando mi mamá cuidaba al capitán Guandiche porque Tata fue muy grande y ella no me tuvo en el propio tabique no es cosa que me las pique de ser de la guardia la reina y señora pero mi primera pacha la chupe chiquilla en una cantimplora yo soy la María 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 es mi gracia pero a mí me llaman María de los guardias yo soy la María no ando con razones llevo por mi cuenta cinco batallones no cumplía los quince años cuando me mataron al primer marido fue una sin tirotello contra un hombre arrecho llamado Sandino a mi varón lo encontraron toditito fiesto por el barranco pobrecito yo lo vi de al pobrecito todo pajoneado con un colador yo soy la María 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 es mi gracia María es mi gracia pero a mí me llaman María de los guardias yo soy la María no ando con razones llevo por mi cuenta cinco batallones tanto me quiso un tal Mingo que en mi propia casa me puso un estanco para cuidarse de pico cuando aquellos días él salía franco nunca lo tengo presente nunca me decía mi nombre de Tila como creen que me decía Mingo como papacita muchachos que barbaridad no Mingo era un poeta decía cosas bonitas gracias como él era medio poeta siempre me decía flor de barcolina yo soy la María María es mi gracia pero a mí me llaman María de los guardias yo soy la María no ando con razones llevo por mi cuenta cinco batallones yo soy la María 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 Mami, el negro está radioso, quiere bailar contigo y que te celeba mi papá Mami, yo me acuesto tranquila, me arrojo, me acabe su playa, el negro me destapa Mami, que sea lo que tiene el negro 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 Mami, el negro está radioso, quiere bailar contigo y que te celeba mi papá Mami, yo me acuesto tranquila, me arrojo, me acabe su playa, el negro me destapa Mami, que sea lo que tiene el negro Mami, ¿qué será lo que quieres de yo? Mami, ¿qué será lo que quieres de yo? Mami, ¿qué será lo que quieres de yo? Mami, el negro es tan valioso, quiere bailar contigo y desespero a mis papás. Mami, yo me apuesto tranquila y me arrojo de esa cabeza y el negro me destapa. Mami, ¿qué será lo que quieres de yo? 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 ¡Uuuh! ¡Eso! Mami, ¿qué será lo que quieres de yo? 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 La movida, la movida, la movida